Todos estos episodios son presentados por los libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo de un escritor independiente, los libros solamente los aprendo yo, dejo ahí mi escritor de contacto y prontamente se vendrán más novedades al respecto Bueno, si te gusta lo que hago, amarás mis queridos libros Muchas gracias por ser tu vida y espero que les guste el vídeo El viaje es un servicio gastro a Santiago partiendo en el sur de Chile, llegando a la zona central donde se encuentra la capital del país Los horarios son aproximados, el bus mío venía desde Quillón, en la punta sur de la isla grande de Chiloé y en Santiago llegamos al terminal Los Héroes, que está en el centro mismo de la ciudad Lo primero, tenía tiempo después de almorzar y me fui a grabar un poco del centro de Castro antes de ir al terminal todo esto en la zona de la plaza de armas, está la iglesia de San Francisco, que es una de las varias y es que es patrimonio de la humanidad, mucha gente viene de paseo aquí en el verano Chiloé tiene muchas iglesias de madera que son patrimonio, hay toda una escuela de arquitectura detrás de ellas y también está la misión circular de los jesuitas que iban evangelizando de isla en isla realizando un circuito, eran muy aperrados, como ven, el sur me despedía con un bonito día desde Castro tenía que aprovechar y grabé varios buses de la empresa Cruz del Sur antes de que llegara el mío eso me gusta de venir a Chiloé y estar en estos terminales, se ven muchos buses, distintas marcas me dan ganas de subir a muchos, hay unos que son muy bonitos, otros tienen trayectos bonitos casi todos los buses que vieran de trayectos locales, iban a algún destino chilote como Quellón otros venían desde la isla y iban hacia Temuco, a Valdivia, Osorno, Puerto Montt siempre dentro de lo que es el sur de Chile, los buses doble piso, por lo menos en Cruz del Sur en este momento van a Santiago o a Concepción, esos son los dos destinos principales de estos buses acá se ve el bus clásico que va a Santiago desde Castro, Paradiso 1200, que es la configuración económica y uno de los más llamativos fue este G6 de Turibus Internacional, que es un tramo corto desde Puerto Montt Turibus trabaja en la ruta desde Chiloé a Punta Arenas, que es una de las rutas más largas y conecta la isla con Magallanes por territorio argentino, es más de un día de viaje ahora generalmente mandan buses G7 que son más nuevos, este bus sigue con los colores y la pintura de Turibus me dijeron que también andaba en esa ruta, pero yo creo que más que nada en casos muy puntuales porque ya lo tienen más para rutas cortas, de todos los buses hay alguno que sea como su favorito ahora se ve tan habitual, pero en 10 años más este video va a tener otro sentido y todos los buses van a ser distintos a lo mejor los espacios van a ser iguales, pero los buses van a ser distintos y las caras también yo no sabía qué bus me iba a tocar y llegó otro New G7 para el viaje hacia Santiago, tal como fue en la ida ya con esto me despediría del sur, fueron maravillosos días de verano, el bus venía desde Quellón es el mismo horario que hice en la ida, pero de vuelta, por eso bajaron algunos pasajeros y yo aproveché esos momentos para grabar antes de ingresar al equipaje y de entrar al bus como con cualquier usuario normal lo haría, todos estos New G7 llegaron con el diseño de Turibus aunque con distintas combinaciones de colores, ¿notaron eso? notaron que la pintura no es la misma que los otros cruz del sur que viven ese corte más con líneas rectas, son detallitos chiquititos el pasaje lo compré como una semana antes cuando estaba en Aysén, lo compré por si acaso veía que se estaban agotando los pasajes desde Castro a Santiago y no quería quedar abajo estaban ocupados los asientos panorámicos, así que agarré lo más parecido que es el asiento que va detrás la vieja confiable, en verano es común que se agoten rápido estos viajes, por eso hay que comprarlos antes ya ese mismo día estaba todo vendido, o sea, si van a Chiloé tienen que comprar el pasaje de vuelta con tiempo el asiento viene con puerto USB, también un posavasos donde dejé una botella que llevaba ¿sabían que la limonzoda no está en todos los países? eso me pareció muy curioso cuando supe de eso uno asume muchas cosas por sentadas y no, la vida no tiene nada por sentado, lo hemos tenido que aprender lo que sí es cierto es que estos asientos son cómodos y que ahora empieza el viajecito ¿se acuerdan de la 7.90 que venía desde Valdivia e iba a Quellón? el otro bus que hace ese horario es la 7.97 que es el que está al lado en este momento, era el mismo horario que tomé al principio para llegar a Quellón así que lo que son las cosas, ahora es gracioso, es chistoso a estas alturas pero siempre uno se va encontrando ese tipo de cosas durante años en mi adolescencia sabía que quería dedicarme a esto, a documentar transportes, rescatar del olvido las historias de los micreros dar a conocer Santiago desde otro punto de vista, escribir del metro, escribir mis libros, consolidarme como escritor pero más allá de lo literario siempre lo mío fue más por el transporte urbano, por lo menos en esos primeros años nunca me imaginé que estaría recorriendo Chile, que estaría andando en distintas empresas, en distintos modelos de buses que conocería gente tan bacán, nunca lo pensé, yo veía la bitácora de la gente, las fotos en Flickr, algunos vlogs, videos y soñaba con estar en muchos lugares pero de ahí a que se pudiera lograr y llegar a esos lugares era otra cosa pero eso es lo bonito, aquí estamos, aquí estoy, aquí estoy haciendo esto y tampoco me extraña, fíjate, porque este transporte es así, quienes trabajan en esto lo entenderán terminas conociendo mucho sin darte cuenta y no es sólo lo que los ojos ven, sino los corazones de las personas sus historias, sus heridas, sus trabas, me gusta eso, más allá de los paisajes, es conocer a la gente conocer su historia, aunque generalmente las guardo para mí, eso no lo comparto mucho en los videos pero me las guardo yo, me acordé de eso porque en esos años tuve varios mini sitios web con info de transporte en distintos medios, Fotolog, Flickr, sitios de Google Antiguo, distintos formatos pero nunca en sitio web propio, me tiré haciendo eso, me hice el sitio web, aunque no sabía cómo se hacía uno tuve que aprender en el proceso, también sabía que lo más sensato era publicar las cosas en video y no nos extrañemos, uno sabe que en esta época casi todo es visual, casi todo entra por la vista es mucho más fácil llegar a alguien con un video que con algo escrito, somos así aprendimos así o nos transformamos así yo sabía hacer fotos, sabía escribir, sabía las infoduras, sabía llegar a la gente también pero no sabía grabar, a lo mejor a muchos les va a extrañar eso, pero es verdad yo no grabé durante mucho tiempo porque no sabía grabar, sabía tomar fotos pero no es lo mismo tomar fotos que grabar, tampoco sabía editar, mucho menos ocupaba mi voz quienes me conocen saben que soy más bien calladito, aunque cuando escribo me transformo en otra cosa pero es algo que no suele suceder a quienes escribimos, es otra actitud por eso mismo, con esa historia detrás, es tan bonito hacer esto, recorrer Chile, grabarlo, poner mi voz editar mis propios videos, esas cosas nunca me las imaginé cuando chico nunca pensé que iba a aprender a hacer esas cosas tampoco pero el hecho de poder hacerlo, de saber hacerlo y saber que siempre voy a ir aprendiendo más y mejores cosas es bonito, el cerebro es plástico, puedes aprender de todo habrá cosas que te van a costar más que otras, hay cosas en las que no tendrás el talento que otras personas pero de aprender se aprende y nadie nació sabiendo ¿Del viaje o de los paisajes qué les puedo decir? Chile es precioso, es imposible no disfrutarlo en Catro estaba soleado, de repente llega una nube, se pone a llover y se va y sale el sol y después llueve otra vez y así es Chile, los paisajes son mágicos, la gente es cálida, los fierros nos mueven y mi corazón termina un viaje pero es un término hasta por ahí nomás porque incluso encerrados cada día es un viaje, es algo nuevo, es la posibilidad de cambiar, de transformarse acá en Ancud el bus se fue por la costanera para ir al terminal de la empresa y me regaló unas vistas preciosas y es un lujo poder ver esto y no sólo poder contárselo a mis papás en el comedor sino compartirlo con todos y que sientan algo parecido a lo que veo o lo que viví yo en Ancud entramos al terminal de Cruz del Sur, había un par de buses y uno de los camiones de encomiendas de la empresa Ancud es la otra gran ciudad de Chiloé, que fue de hecho la capital provincial por harto tiempo acá nos dieron la almohada y la frazada para el viaje y en Ancud no estuvimos mucho tiempo pensé en bajar a la zona de andenes para tomar una foto y volver a subir pero el ángulo no me iba a dar, por eso grabé el bus con el reflejo de los espejos cuando salimos que es como lo más parecido y una de las vistas más bonitas teníamos un pilar al lado entonces no se iba a ver bien en estos últimos años he ido varias veces a Chiloé, la más tragicómica fue cuando me quedé atrapado con las protestas de la marea roja, que en realidad no era tanto marea roja sino que un tema más de las salmoneras mismas, tenía universidad pero justo había una semana en que no había pruebas, suena irresponsable pero tampoco era tan grave porque no había pruebas había estudiado todo, no había ningún drama en cuanto a faltar un par de días a la universidad la vida es corta y yo creo que es peor quedarse con cosas pendientes ¿cuándo más vas a ver flamencos que emigran en Chiloé? ustedes sabían que hay montones de humedales en Chiloé y que en distintas épocas del año se ven distintos pájaros? a mí me encantan las aves, quería ver esos flamencos así que fui a verlos, me escapé por unos días y fui a verlos me compré unos pasajes, me fui a Chiloé y me lo pasé increíble, iba por tres días fui al Muelle de las Almas cuando no había nadie, recorrí el Parque Nacional también no había nadie fui a ver los flamencos en Caulín, vi cine de cuello negro cerca mío y el día que me devolvía, cortaron los caminos, los puertos, todo, correos iban y venían tuve que hacer unos trabajos en la universidad, en un cibercafé con internet lenteja un computador casi bueno, 98, quería imitar que no me pongan en una de las pruebas que estaba atrapado en Chiloé y no sabía cuándo iba a poder volver y yo creo que quizás por eso no me afecté tanto en la cuarentena porque ahora estoy en mi casa pero no es lo mismo, porque esa vez solamente veía las caras del dueño y la trabajadora que estaba en el hostal que se cortaron un 7, fueron muy 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 acogedores muy amables, tampoco me cobraron extra por todos esos días que me quedé atrapado pero no es lo mismo estar atrapado en Chiloé que estar en tu casa y ver a los tuyos todos los días entonces hay gente que puede quejarse de la cuarentena pero si uno está con su gente al lado créanme que es harta diferencia y hay que cuidarse harto cuando volví me compré una de esas rositas que se le ponen a los regalos y me la puse en la cabeza llegué como feliz día de la madre atrasado, varias semanas atrasado pero llegué, esta era lo importante y trágico, no, trágico es que no escuchen a la gente que haya que protestar para que escuchen o siquiera sepan los problemas que vive la gente en su vida cotidiana, esa ceguera sordera de arriba es la trágica porque podría haber llegado mucho antes y la gente política que estaba en ese entonces hubiera escuchado las demandas de los pescadores todo ese viaje está escrito en el libro Corte de Cinta, hay muchas cosas que están en Corte de Cinta y recuerdo esos días con cariño a pesar del encierro ahora como ven estamos por abandonar Chiloé, esa vez tuve que irme por avioneta yo inicialmente me iba a ir en un salón cama también de Cruz del Sur pero en un bus de un piso me voy a quedar con eso pendiente, no voy a poder viajar en un cama de un piso porque ya no hay, ya no salen a servicio pero bueno, son cosas que suceden, uno igual tiene que quedarse a veces con unos cachitos pendientes que ya no dependen de uno, esta vez volvería a Santiago como debería haber sido con el transbordador haciendo todo lo que hacía normalmente a lo mejor más adelante hago vídeos cortitos con cada paso que he hecho de este cruce y si no han visto el viaje de la avioneta de Castro a Puerto Montt se los voy a dejar al final porque está muy bonito, la gente no lo pesca mucho pero es un vídeo maravilloso, unas vistas muy 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 bonitas mientras descansé descubrí varios canales de YouTube con viajes en barcos además de sitio web con info de barcos, hay una red de aficionados que también les gustan los barcos así que es un mundo fascinante, siempre es entretenido grabar este cruce así que voy a tratar de ir haciendo algunos vídeos cortos solamente con el cruce para la gente que le gustan los barcos como casi todo el viaje es nocturno, hago ahora la info de la ficha que para que quede más o menos como en la mitad este bus es un marcopolo NIO G7 con chasis Mercedes-Benz año 2019 hermanito del bus del viaje de ida tiene 39 asientos Salón Cama, son 27 arriba, 12 abajo para los queridos auditores extranjeros, Salón Cama es el nombre que recibe este tipo de asiento y servicio es un butacón anchito con buena reclinación estas fichas como siempre son presentadas por los libros cortes intereses del tiempo también estoy trabajando en más libros para este año pero en otros formatos se vienen cosas nuevas, dejo mis datos de contacto por eso siempre me los preguntan y tengo que responder una y otra vez los mismos datos de contacto les comparto algunas fotos de ese viaje que les comentaba alguna gente cree que yo solo tengo viajes grabados pero el inicio está en el sitio web y con fotos Salón Cama viene haciendo el cruce yendo hacia Chiloé fue uno de los primeros vídeos del canal con una edición bien básica pero esa vez grabé la parte del cruce de las aves tengo muchas favoritas, el flamenco es una de ellas el flamenco chileno o flamenco austral está en buena parte de América del Sur en Argentina, en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile y a diferencia de otros flamencos esta es la única especie que vuela hacia el sur y es posible verlo acá en Chiloé pero también es posible verlo más lejos en Torre del Paine, en Punta Arenas, es maravilloso, es el único flamenco patagón la gente hace su día a día pero yo creo que no todos se paran a pensar en cómo la naturaleza funciona fuera de las ciudades, cómo viven las aves, cómo viven los animales, los bosques, cómo se dan las migraciones los flamencos son rosados pero no nacen rosados, esta ave que se ve es un juvenil los flamencos nacen grises, ¿sabían eso? y caulín es como un tesoro porque se reúnen cientos de aves y por ahí se ven casas, es como que coexistieran, el pueblito es chiquitito y se dedican a cultivar ostras ¿se imaginan una postal así en Chile? donde estén todas esas aves juntas y esté la gente pero estén coexistiendo de una buena manera, bueno, eso existe, parece de anime pero no, es real, existe eso es Chile, no me quedé con las ganas de conocer eso, ¿han escuchado el dicho cabeza de chorlito? bueno, les presento un chorlo, estos pajaritos son los chorlos y son muy simpáticos y chiquititos cine de cuello negro también hay, son las aves más lindas de Chile, se pueden ver en muchas partes en Chile, están en todos lados, hasta en el mismo castro las pueden ver, dentro de casco urbano cerca de los grafitos pueden ver cine de cuello negro, pero así y todo, igual fue especial verlos aquí porque nunca había visto tantos cines juntos y nunca lo vi tan cerca tampoco, en tierra, estando yo en tierra porque uno generalmente los ve cuando está navegando, nunca les he hecho fotos más lindas que las fotos de ese día todas estas fotos las hice gracias a Carlos que me prestó el lente teleobjetivo, como harto que me sirvió siempre me voy a acortar de eso y una de las fotos más lindas y de las primeras que hice en caulín fue el aterrizaje de un flamenco, salió justo, es un poema esa foto, ¿se esperaban algo así? bueno, quizás no pero así es uno, cada uno es una caja de pandora, puede salir cualquier cosa y está bien jugar de vez en cuando a ser un mago pasan los años y espero que mis hijos, que futuras generaciones puedan disfrutar de algo tan bonito como los que disfruté yo cuando fui a Caulín y cuando fui a Chiloé en esos meses en que nadie va así que un gusto compartir todo eso con ustedes volvemos a lo que es el viaje, volvemos al 2020 aunque ya se siente muy diferente ya estamos acá arriba del transbordador, junto a mi asiento se sentó una señora que también viajaba sola nos fuimos conversando, tuve un poco de mala suerte la primera pasada y le tocó el canal con mucho viento, lluvia, entonces cuando nos tocó esta vez casi no salió yo dije no, salga nomás, aproveche de disfrutar y lo pasó súper, es que hay que salir yo creo que es la parte más bacán del viaje, nos tocó muy buen tiempo en el cruce se veía todo clarito, un buen sol, una agradable grisa de mar es mi parte favorita del viaje como les contaba, me encanta bajar del bus y caminar por el barco recorrerlo, sentir la brisa, escuchar el mar, es que es relajante, es rico, es rico los barcos también van cambiando, se van renovando, van llegando barcos nuevos no toda la gente lo nota, yo tampoco lo notaba hasta que me puse a investigar de los barcos ese que salió en la foto del que el bus ya no trabaja en este canal, hace otro trayecto en la carretera austral y hoy en día se habla de construir el puente de Chacao, que está parado pero a lo mejor después lo reactivan meses atrás leí que la empresa de ferrocarriles del estado tenía servicios de barcos ¿sabían eso? conectaba Chile y la Patagonia con varios barcos que literalmente recorrían el país completo ser consciente de esos cambios es lo que le da épica a los momentos tan sencillos que uno vive porque el tiempo es el paso constante de arena entre nuestros dedos la arena es arena, pero nunca tocamos los mismos granos y una vez que pasa uno, no volveremos jamás a tocar el mismo y así pasa también con uno mismo, puedo estar en el mismo lugar, pero puedo ser otra persona puedo ser alguien distinto de que fui ayer y puedo sentir las cosas de un modo diferente también para quienes leyeron cortes de síntesis, se sumergieron en lo que va aislado con forma de letras lo que estoy diciendo a lo mejor no es tan novedoso pero para quienes ven solamente estos vídeos o recién se están integrando a ver lo que hago en el canal y el sitio web, capaz que sea una vuelta de tuerca enorme y nunca está de más compartir ese punto de vista esas reflexiones, han pasado menos de tres meses de este viaje pero se siente que fue hace mucho, mucho, mucho tiempo y verlo, recordar lo contento que estaba, ya de por sí es algo que me hace sonreír ya es hora de volver al asiento, toca subirse al bus varios pasajeros bajaron para tomar fotos o grabar la gente que es de la zona no siempre baja porque ya están medio acostumbrados a hacer esto todas las semanas no creo que sea tan entretenido como para uno que lo hace una vez a las 1500 aproveché que el bus seguía medio vacío para hacer algunas fotos, un par de grabaciones cada asiento trae su cortina de privacidad, aquí pueden ver otros ángulos del bus desde atrás hacia adelante y al llegar a la rampa en Pargua, justamente en el continente vimos el Trauco, que es la nave más grande que hace el cruce hoy en día, es precioso ese barco de lo que les decía, si bien hay harto trabajo y esfuerzo para llegar a lo que he llegado todavía me queda mucho por crecer, por avanzar, por aprender, por transformarme lo más importante en este tránsito que es la vida para mí ha sido creer y confiar en Dios buscarlo, leer a Jesús y tratar de seguirlo aprender que también uno no es tan justo como quisiera, que uno no es tan bacán que uno se equivoca muchas veces, que uno tiene momentos malos y también uno tampoco anda de humor todos los días cada persona arrastra una historia, una carga, miedos, problemas todos tenemos una mochila más o menos pesada y es el amor el que cubre las faltas el que también nos mueve a transformarnos, el que me mueve para estar acá grabando y viendo estos maravillosos paisajes, pero no solo tenerlos para mí sino que compartirlos, el amor también está en el compartir entre otras muchas cosas al ir acercándonos a Puerto Montt, se alzan imponentes en el horizonte los volcanes Osorno y Calbuco, cosas preciosas, me encantan los volcanes en Chile tenemos muchos y bastante activos, Puerto Montt es la ciudad más grande de este viaje al menos en el sur, en la capital regional tiene mucha gente y desde acá se dividen los caminos para ir a Chiloé o seguir por la carretera austral aparte que se pueden tomar barcos, cruceros, es un nodo de transporte esa es la importancia que tiene Puerto Montt, es un nodo de transporte este es el terminal de Cruz del Sur en Puerto Montt, la empresa en esta región tiene varios terminales propios en casi todas las ciudades es una de las empresas más grandes y tradicionales de la zona, llevan muchos años bueno, esto para un chileno es como info básica, pero para gente de afuera está bien decirlo como vieron en el viaje de ida, acá se hace un cambio de tripulación la tripulación de Chiloé deja el bus aquí, cierra su turno yendo a descansar y acá toma la apuesta otra tripulación que trabaja entre Puerto Montt y Santiago así se hacen estos servicios los servicios de la zona de Chiloé solamente lo atiende gente de allá eso por un tema de descanso, pero también porque conocen mejor la ruta Chiloé tiene su clima, sobre todo en invierno, con los temporales de lluvia los caminos con pendientes, el viento, el mismo cruce del canal entonces quienes trabajan en la ruta tienen que estar atentos a muchos detalles cosas que para uno como pasajeros suelen pasar desapercibidos uno viaja tranquilo, se relaja en el asiento pero si uno está dentro del mismo bus y se mete en la cabina y conversa con las tripulaciones el conductor siente el viento, siente el camino, siente la lluvia, se siente todo lo único que compartimos es ver al albecer con esas vistas tan bonitas pero son experiencias muy distintas viajar como pasajero y viajar como tripulante o viajar en la cabina de los buses que vimos en el terminal le tengo fotos a varios la 7.23 llevo a mi familia al sur una vez fui a dejar el terminal y les tomé fotos con el bus entonces cuando lo veo me acuerdo de eso mi abuela hace décadas que no viajaba al sur así que fue bonito también para ella son cosas sencillas, son cosas sencillas para la gente es un bus, un vehículo pero yo recuerdo muchas historias cuando veo cada uno historias mías, historias de gente conocida, historias de conductores soy un baúl de historias y a cada kilómetro voy sumando las mías propias así que tengo muchas, muchas, muchas historias que compartir y otras que me guardo para mí en el camino a Santiago nos pillamos el atardecer con sus luces rojizas, rosadas los tonos típicos del sur con frío fue cayendo la noche mientras el bus avanzaba por la Panamericana y ya caída la noche nos dieron el snack que es un juco, un sándwich y un brazo de reina que es un dulce típico de aquí tras eso me dormí, como todo el resto de los pasajeros desperté más o menos por San Fernando ya había amanecido algo que he ido notando en los viajes en la duración de la luz del sol en los días tras despertar, fui al baño aproveché de darme las manos con jabón igual ya había grabado más en los otros buses no me quise detener tanto en eso nos dieron el desayuno, un sándwich un dulcecito que fue un queque en este caso muy rico y café que te lo sirven en vaso de vidrio les contaba de la duración de los días en internet hay páginas para ver eso en Santiago en verano hay unas 14 horas de luz por día y en invierno son 10 horas, es harta diferencia 4 horas de diferencia creanme que se nota independientemente del cambio de hora que se hace uno igual nota que en verano hay más luz cuando viajo en verano llego con mucha luz a Santiago incluso cuando llego muy temprano en otros meses no a veces me toca llegar temprano y me calzo con el amanecer, con el frío, la helada es muy distinto llegar a Santiago en verano que llegar en invierno son cosas curiosas que se dan con la hora y las horas de sol venía de las latitudes frías de Aysén de la brisa fresca de Chiloé sabía lo que iba a llegar a Santiago iba a llegar al calor toda esa semana había altas temperaturas y en la mañana llegaba a ser más caluroso que la máxima en Chiloé y son cosas de la vida la ruta cerca de Santiago estuvo tranquila expedita, no tuvo tacos nada por el estilo yo creo que eso mismo también fue gracias al verano porque en meses normales hay muchos tacos en las mañanas dentro de las autopistas urbanas lo que es el centro mismo de la capital ya estamos por la Alameda no queda mucho para llegar aunque a mí me queda poco más de una hora para llegar a la casa porque vivo más lejos son cosas que suceden este es el sector de Los Héroes el terminal Los Héroes donde llega el Crudo del Sur están entre el metro Los Héroes y Moneda muy bien ubicado muy céntrico literalmente a un par de cuadras del Palacio de la Moneda y del Centro Cívico y eso es lo que más me gusta porque es céntrico y es tranquilo en el terminal se ven montones de buses ahumadas esos van a San Felipe y a los Andes y mientras vamos llegando por supuesto les agradezco por la sintonía agradezco por la buena onda espero que hayan disfrutado mucho no solo de este viaje y de los paisajes sino también de todo el viaje completo por Aysén mostrando la Laguna San Rafael el Parque Keulat la navegación como transporte público etcétera hay muchas cosas lindas y este vídeo que también tiene unas pequeñas partes que son casi poemas en prosa no todo es paisaje y buses hay otras cosas también que me gustan me dedico a muchos temas y me gusta compartir me gusta compartir todas esas cosas como siempre pueden apoyarme comprando los libros mucha gente me propone viajes que vaya para allá que vaya para acá pero no hago pedidos y tampoco tengo un saco roto lleno de plata para ir a todos lados eso creo que todos los que somos adultos somos conscientes de cuánto cuestan las cosas voy a donde me nace y eso es inevitable aparte de mi esencia y de esto mismo que hago porque si fuera una obligación o una carga no creo que sería tan grato hacer las cosas si les gusta lo que hago me harán los libros y pueden seguir disfrutando de las otras cositas que voy documentando de las otras cosas que me llaman la atención y que voy a ir conociendo a lo largo de mi vida ando escribiendo más cosas quizás por eso me salió por los poros todo eso que dije tengo muy muy presente todo eso que quiero escribir en los libros nuevos me despido con un par de buses grabé afuera del terminal la salida de la 718 y la 808 los dos buses que venían desde Chiloé la 718 venía desde Castro la vimos estacionada ahí fue el que salió de las 5 y media de la tarde llegaron juntitos los dos así que eso espero que estén muy bien que tengan un lindo fin de semana cuiden a su gente quédense de veras al final del video habrán videos recomendados también para que los puedan ver y puedan seguir disfrutando un poquito más y vivan cada momento sigan a Dios también para aquellos que quieran creer yo personalmente se lo debo a todo a él y no tengo ningún problema en decirlo aquí así que muchas, muchas gracias saludos que estén muy bien chau perdón Gracias por ver el video.